Un ruego cuando te acercas Yo comienzo a los tres años con Miguel Serrano, mi primer profesor. Con él he estado y sigo estando bastante tiempo aprendiendo cosas de él. Me ha enseñado los primeros pasos, vamos a decir, de la danza. De chico nomás ya competir con la academia, me iba a Catamarca, Córdoba, a Buenos Aires. Eran las tres provincias que siempre frecuentábamos, Tucumán también. Luego, a los 11 años, cuando Shaly me ve bailar en el Festival del Bombo, junto a mi madrina Tere Castronobo, que me ha ido con Froilán González, mi padrino artístico, me convoca, me invita a bailar en Cosquín a los 11 años. Y así que, bueno, subo al escenario de Cosquín a los 11 años junto a Shaly Barrio Nuevo y se me abren las puertas. Y entonces empiezo a andar por muchas provincias, Santa Fe, La Pampa, La Rioja y otras más. Pero ha sido una emoción muy grande porque era 11 años y subir a esa edad al escenario mayor de Cosquín era algo para mí inesperado. Luego de ahí, bueno, antes ya lo conocía a Juan Saavedra y me convoca él a ser parte del elenco del grupo de bailarines Raza. Entonces también con Juan Saavedra junto a él, varios escenarios. Y también artistas de renombre como Jairo, que hemos tenido varias actuaciones junto a él, por ejemplo, en Cerro Colorado, en el homenaje que ha habido a Togalpo Xupanqui. Él ha presentado ese espectáculo y nosotros, junto con otros compañeros, hemos hecho la parte dancística del espectáculo. Desde los tres años, sí, una carrera muy intensa y una predicción de mi profesor, Miguel Serrano, porque él cuando me ve bailar de chico, mi mamá me cuenta que él dice, yo zapateaba con los dos pies, no solo con uno, porque los chicos siempre empiezan a zapatear con uno. Pero yo zapateaba con los dos pies y hacía lo mismo con los dos pies. Entonces él dice, él va a ser un muy buen bailarín. Entonces le debo mucho a mi profesor Miguel Serrano. Esta es mi otra casa. Yo no salgo de aquí y todos los domingos me vengo para acá. Y bueno, es un lugar que lo llevo muy en el corazón. Y ¿dónde más no podría bailar sino en un pacho de tierra y en el pacho de mi padrino? ¿Qué más se puede pedir? Un cielo de zampas espera tú estar.